buenos días buenas tardes bueno no se depende de dónde me vean ustedes hoy vamos a enseñar cómo poner etiquetas en el vídeo que me han pedido y poner etiquetas en el canal porque un vídeo un canal sin etiquetas en el canal y sin etiquetas en vídeo pues no hace nada así primero vamos a poner etiquetas en el canal muy importante y vamos a ver los pasos que hay que ir puesto el primer paso como veis estamos aquí en la foto le pinchamos ahí y nos vamos a youtube estudio de ahí ahora cambiamos la página y nos vamos a la parte izquierda donde está esta ruleta que es configuración de aquí nos vamos a donde pone canal y de aquí donde pone canal nos vamos aquí y damos para arriba y aquí pone palabras clave y aquí ponemos mis canales de cocina pongo primero mi nombre es canal cocinando con el míster pongo fácil paso a paso a menos y fácil cómo hacer cómo hacer lo que te gusta cocina paso a paso los mejores postres lo que va en relación con vuestro canal el mío en mi caso de cocina os pongo cosas relacionadas con la cocina vale es el primer paso nos vamos de ahí y nos vamos para atrás nos vamos al mismo sitio ahora nos vamos otra vez a youtube estudio nos vamos a youtube estudio vale y ahora nos vamos a ir aquí a youtube estudio de nuevo y nos vamos a ir donde pone la flechita que va para arriba que es como para colgar un vídeo que es ésta veis le damos a la flechita ahí y le damos a esta flecha la vez y entonces nos manda aquí yo como tengo vídeo guardado en el escritorio me voy al escritorio o donde los tengáis guardado en cualquier carpeta de aquí donde los tengáis guardados yo como tengo en el escritorio la de escritorio y me voy aquí donde dice receta sin subir le pincho dos veces y escojo cualquier receta de las que tengo aquí por ejemplo este que es una olla de trigo le pincho dos veces y ya está subiéndose lo primero que hay que poner es el título aquí donde pone título obligatorio lo primero que vamos a poner es el título yo en mi caso como es una olla de trigo pues puesto olla de trigo receta emeriente pero si os fijáis hay un pequeño detalle ahí que olla de trigo está separado por un palito que lo conseguimos con la letra de poner la arroba y le damos a la tecla 1 conseguimos poner la separación es muy importante olla de trigo receta almeriense vale por aquí nos vamos aquí abajo importante poner aquí una buena descripción de lo que va el vídeo yo aquí en mi caso pondría cogemos la carne picamos la carne la sazonamos y echamos toda la olla junto y bla 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 vale nos vamos más para abajo aquí importante ya veremos preparar una miniatura que ahora os mandaré otro vídeo de cómo poner una buena miniatura una buena miniatura con pisap le damos aquí a subir la miniatura y ponemos la miniatura seguimos para abajo es que hace un vídeo corto para perder mucho tiempo listas para seleccionar si es una olla pues tengo aquí pondría sopas y potajes vale de la haría aquí y ya me salgo le pincho aquí y voy ya tengo puesta ministra de producción de va no es con no es contenido para niños lo marcamos y ya no llega aquí más opciones importante aquí más opciones ahora vamos a ver aquí segundo para arriba y nos llegamos a las etiquetas mira aquí están las etiquetas etiquetas esta es una prueba no vale la borramos primera etiqueta que vamos a poner vamos para arriba y cogemos el título colla de trigo receta almeriense vale la cogemos con un derecho y copiar aquí fijaros aquí arriba ahora cuando empecemos a poner las etiquetas vamos para abajo de nuestras etiquetas ahora vamos para abajo donde están las etiquetas ahora vale vale y empezamos a poner me he pasado sí empezamos a poner etiquetas a ver aquí añade una etiqueta si os fijáis aquí arriba es donde va a subir la calificación del valor de las etiquetas que estáis poniendo por ejemplo yo le voy a poner la del título que es buena le doy a pegar y mirad lo que me ha subido me ha subido tres con dos ahora voy a poner otra cada vez que ponga aquí un nombre de etiqueta le tenemos que dar a la coma voy a poner otra ves he puesto potaje de trigo y estaba en tres el seo ya se ha ido a seis y medio ponemos otra etiqueta en mi caso como es un plato típico he puesto receta almeriense y de seis me ha ido a 9 con 7 casi a 10 si os dais cuenta esta etiqueta va subiendo vale van subiendo vale pues entonces tenéis que estar poniendo etiquetas aquí hasta que se acaben como veis tenéis tenéis 500 caracteres para poner de etiquetas y en el último la última etiqueta ponéis el canal en mi caso sería cocinando con el míster vale aquí abajo hay tres recetas que te lo ofrece el vídeo para que tú las pongas y también vale en este caso tenemos nueve con largo no tenemos nueve con siete le vamos a pegar estas etiquetas una dos y tres y de nueve nos han subido mirar a 18 con las let con las etiquetas que nos ofrece el canal luego aquí refrescar etiquetas y te puede poner otra en este caso no pone ninguna pues tú te sigues aquí y va poniendo etiquetas puedes poner en mi caso he puesto garbanzos y como no me ha subido nada del seo automáticamente la cojo la quito y pongo la etiqueta ya sabéis vais poniendo por aquí etiquetas hasta que lleguéis a los 500 caracteres nunca os paséis porque supondrá el filo está en rojo y tendréis que borrar para que esté por debajo de 500 y ya está y cuando terminéis seguid los pasos que hay que seguir para poder servir el vídeo le dais siguiente los que tengáis publicidad para ya destacar le dais aquí activáis la publicidad cuando ya tenéis los mil suscriptores las cuatro mil horas listo y ya vais activando lo que es la subida que esto ya sabéis hacer todos siguiente le das para adelante más para adelante aquí nada de lo anterior de lo que dice es verdad siguiente y ya aquí cogemos y le damos siguiente y aquí ya tenemos la opción de ponerlo público y publicarlo o coger y programarlo para hacer un estreno vale queremos programar para hacer un estreno le das a programar le das a programar pones el día que quieres poner la hora que quieres por ejemplo pones vas a decir que vas a estrenar a las seis de la tarde porque sabes que es la hora que más te venga a ti le das configurar como estreno y le das a programar yo no le voy a dar porque no quiero colgar este vídeo y eso es toda la historia luego os pondré otro vídeo de cómo hacer una miniatura vale y nos vemos en el próximo vídeo gracias